El asesino, igual que Pinochet ¡Presente! Y siempre, ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Corte Suprema de Fuerza Nacional, está comprometida con la impunidad. Corte Suprema de Fuerza Nacional, está comprometida con la impunidad. Y cuando al dinero debes responder, matar a los chilenos no es su deber. Las fuerzas armadas y carabineros deben responder, matar a los chilenos no es su deber. ¡Finera Cobarde! ¡Cupado tiene sangre! 1, 2, 3, 2, 1.